Nosotros, dos, echamos a la vez. Uno, dos y tres. A ver si voy a desaparecer yo, señor Colocano. ¿Por qué? Porque soy pesada y siempre soy la chula, como si fuera la mejor. Ya. Una. ¿Has puesto la vela? No. Esto sí que va a funcionar. ¿Lo rompemos? No se la hagan. Una, dos y tres. Esa es Carmela cuando sale con su mejor amiga que no debería tener. Mira, ¿y esta es Carmela cuando camina? ¡Carmela Tonta! ¡Desapare de ella! ¡Carmela Tonta! ¡Nos quedaremos en la ciudad!